Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul Bueno pues ya estamos allí un día más y hoy amigos míos Regresamos en Mundo Azul con misterio, con investigación, con... Si podemos decirlo así, incluso hasta con creencias Ya que hoy amigos míos de eso vamos a hablar De las cosas que creo que son reales Y digo creo porque evidentemente nunca se puede llegar a comprobarlo al 100% Nunca puedes decir esto es 100% real, es algo o no con todo por lo menos O no puedes dar las muestras que todo el mundo les gustaría decir Esto es una verdad inamovible El otro día estuve viendo un vídeo De un escritor muy famoso que además ahora ha escrito un libro acerca de Dios Que os recomendaré en la descripción Y que decía todo lo que hacemos en la vida es un acto de fe Evidentemente intentaba hacer un paralelismo para destruir ese ateísmo O esa doctrina filosófica casi nihilista Que lo que intenta es desvirtuar completamente el propósito de la vida Y evidentemente el propósito de un creador Y decía es curioso como utilizamos la fe para lo que queremos Y para unas cosas sí y para unas cosas no Pero realmente en esta vida todo es un acto de fe Y él ponía los ejemplos más simples del mundo Decía tú has visto que la tierra sea redonda No, pero lo crees Dice hombre evidentemente se puede comprobar por cierto tipo de cosas Pero a que no te has puesto, a que simplemente lo has creído Porque te parece lo más lógico Estamos hablando de lo puramente amateur De lo puramente personal e intrínseco de cada uno Evidentemente sabemos que hay no sé cuántos países O que Australia y Alemania están aquí, allí Pero tú los has visto, has ido allí Y eso podríamos hacerlo con todo Y él intentaba desbancar un poco ese concepto de que la fe O mejor dicho la confianza Es un instrumento casi supersticioso En el que sólo los más estúpidos Y más incongruentes Utilizan esa herramienta Cuando la utilizamos todos los días Todo para muchísimas cosas Es más, incluso acudimos a cosas como Encender la tele Y creer que eso es la información De todo lo que ha pasado en el mundo Yo recuerdo mi padre siempre Que llegaba y decía Vamos a ver lo que ha pasado en el mundo No, vamos a ver lo que la tele te quiere contar De lo que ha pasado en el mundo Que lo que la tele te contará Será un cachito así de corto Un 1 del 1 del 1% Pero eso no es estar informado Y estar informado es estar todo el día Constantemente mirando las noticias Mirando los sucesos que han ocurrido en el mundo Y aún así, evidentemente Se te escaparán cientos de miles de millones de noticias Que no es que no sean relevantes Sino que simplemente Evidentemente la acumulación de información No te permite absorber Tanta cantidad Pero, amigos míos Hoy quiero hacer una reflexión Muchos de vosotros me preguntáis Tengo muchas conversaciones a lo largo del día A pesar de que no me dedico 100% A lo que amo A lo que quiero y a lo que me gusta Que es la investigación Que es la escritura Que es el mundo de la cultura Que es el dedicarme a Un poco Imaginar Crear Conjeturar Teorizar Acerca de Infinidad de Sucesos Ocurridos en nuestro mundo Pasados, presentes y futuros Y Hoy, amigos míos Vamos a intentar Como digo A través de esas conversaciones Que muchos de vosotros me preguntáis Y que tengo también Cara a cara Con muchas personas Que os conozco Y que me seguís en Mundo Azul Acerca de lo que creo que es real Y de lo que creo que no es real Hoy vamos a centrarnos En los que sí que creo que es real Y Amigos míos El mundo del misterio Y la investigación Es Como muchos de vosotros ya sabéis Inescrutable Cambiante Camaleónico Siempre que crees Que de alguna manera Has podido llegar Al final O a vislumbrar Un final Compruebas que Es mucho más grande Que posee Muchos más Recovecos Más vericuetos Más misterios Que conectan Los unos con los otros Como si fuera una especie De macropuzle Increíblemente grande E infinito Existen muchos apartados Dentro del mundo Del misterio Que para mí Y no siento ningún tipo De rubor Al decirlo Amigos míos Todas estas personas Que se hierven Como adalí Desde el conocimiento Del misterio No, no, no Yo soy Un auténtico estúpido En el mundo del misterio Yo cuanto más creo que sé Más veo que A medida que voy estudiando Menos sé O sea Más me sorprenden Las cosas Algunas no sé Por qué me sorprenden Si he visto cosas Asombrosas Pero me sorprenden Y otras Porque verdaderamente Desconocí la información Por completo Y a lo mejor Llevan años Circulando Y a lo mejor Han existido O han ocurrido Hace muchísimo tiempo Y como digo Para mí Son una absoluta incógnita Y os puedo asegurar Que lo más maravilloso Es de alguna manera O lo que a mí más Me atrae Del mundo del misterio Es estudiar Esos misterios La pura investigación Amigos míos Creo que es lo más maravilloso Incluso a la hora De escribir un libro ¿Sabes? Así Bucear Estudiar La lectura Por ejemplo De los informes A mí me apasiona El repaso De documentos Y como no Mis amadas Investigaciones De campo Salir de viaje A las carreteras Descubrir Vibrar La aventura Yo creo que Eso es Puro entusiasmo Hoy en Mundo Azul Quiero comentaros En base a lo que sí sé Evidentemente no al cien por cien Pero sí que sé Porque he estudiado Dedicado muchas horas Y hemos dedicado muchas horas Y vídeos En Mundo Azul Cientos de horas Miles incluso de horas En las historias Que os cuento también Por ejemplo En mis libros Que tengo dos Pero que Evidentemente voy a seguir Publicando más libros Dentro de poco Si Dios quiere Voy a publicar Un libro Otra novelización Con respecto A otro tema Muy interesante Del cual también Hemos hablado En Mundo Azul Pero que va a ser Una experiencia Única e increíble Ya os estoy haciendo Un pequeño spoiler Pero bueno Os haré más A medida que pase el tiempo Porque es inevitable Porque estoy emocionado Pero bueno Ahí seguimos En la brecha Amigos míos Y hoy Quiero hablaros Acerca de lo que Creo que sí Es real Y uno de los temas Y empezando ya Soltando las riendas Desde el principio Que creo que es Verdad Y creo que es El tema de temas Lo primigenio Lo verdaderamente Absoluto Lo primero Y lo último El alfa Y el omega Sería La pura existencia De Dios Que en definitiva Creo que Como última meta Y primera Lo únicamente Real Además de la pura Experiencia personal De cada uno A la hora de vivir Nuestra vida Es la existencia De Dios Amigos míos Creo que esto está Desde mi punto de vista Sobradamente dicho Sobre todo el mundo azul Le hemos dedicado Muchísimas horas De hecho es uno De los pilares Básicos Y fundamentales Del sostenimiento Del canal de mundo azul Del sostenimiento De todos mis ideales De toda mi ética De mi propio aprendizaje Se rigen en base A la creencia Y a la Desde mi punto de vista Sapiencia De la existencia De Dios Muchas religiones En el mundo Muchas filosofías Se dedican A tocar el tema De forma directa A confrontarlo Y todos Acuden Directamente A algo Que les Ayuda Como una especie De herramienta Que es la experiencia Personal Que es lo que hacemos Aquí en mundo azul Que es algo invaluable Es algo que es Realmente La piedra roseta Del descubrimiento De Dios No te lo cuenten Vívelo Verdaderamente Ponte en una búsqueda Sincera E intrínseca Con Dios Y probablemente Te quedes asombrado Y amigos míos Yo recuerdo una vez Que iba De viaje A uno de nuestros pueblos Cerrados de aquí De la zona Y iba Simplemente En la radio Iba simplemente Disfrutando Del paisaje Y dije Que maravilla Que O sea Recuerdo Recordar Que era por estas fechas Estaban los almendros En flor Con lo cual Tenía que ser Por estas fechas Y recuerdo Que dije Como es Que maravilla Que belleza Está el campo A mí el campo Me fascina Está bello Está divino Y digo Que Quien Sabes Quien habrá concebido Todo eso Y una voz en mi cabeza Me dijo De verdad Hace falta Dice Pasar Por esa pregunta Como Sabes Aquí estoy De verdad Hace falta Pasar Por Por esa cuestión Dice Es que lo que hay A tu alrededor No te hace Creer Pensar Y sentir Que hay algo más Hay Que hay Algo de lo que ha salido Todo Una mente pensante Yo siempre Recuerdo Cuando Cuando Concibo la existencia De Dios Y el plano existencial De una mente superior Detrás De todo eso Ya que Se pueden vislumbrar De diferentes maneras De forma Ética De forma filosófica De forma incluso A nivel conceptual Que todo lo que vemos En nuestro mundo Se puede entender Porque viene de una mente Nada Que no venga de una mente Se puede llegar a entender Por lo cual Nosotros tenemos mente Tenemos Eso que no sabemos Que no es el cerebro Es la mente Es Donde reside la personalidad El actor Pensante El yo Y gracias a ese yo Podemos Entender Lo que nos rodea Más tarde Más temprano Pero Conseguir Concebirlo Y es porque venimos De otra mente Y porque todo lo que nos rodea Viene de otra mente Ahí veríamos Un enlace directo Otro enlace directo Por ejemplo En las religiones En la judía Dicen que todo Sale de algo Y para que todo salga de algo Para que esa Regla Norma Se cumplan Algo No ha tenido que salir De nada Pensadlo Pero Yo Siempre utilizo Un concepto Que me resulta Como Muy Visual Y es Imaginaros Que La cámara Mental Coge un Granito De arena Granito Recuerdo una imagen De la película De Spiderman En la que cuando se está Recomponiendo el hombre de arena Empiezan Con una roca Que parece al principio Que es una roca Que empieza a sonar Como una roca Y luego Van alejando la cámara Y es un granito de arena Pues hacer eso Imaginaos ese granito de arena Como se va expandiendo Y ese granito de arena Pertenece A algo mucho mayor Que es En este caso A un conjunto De granitos de arena Y esos granitos de arena Cientos de miles De millones De granitos de arena De billones De granitos de arena Forman una playa Esa playa A su vez Está metida O fusionada Dentro de Un Ámbito Natural Una playa Su mar Sus animales Y eso Cada vez se va Expandiendo Y haciendo mucho más grande Pues imaginaros A escala universal Galaxias Conjunto de galaxias Sectores Vectores Millones y millones Y millones de años luz Parsecs De años luz En el que Todo eso va Formando Un enjambre Increíble De existencia Y eso de lo que podemos ver O sea Eso de lo material De lo físico Imaginaros De lo que no sea así Cómo Alguien me va a decir A mí Que eso no termina En una mente Universal A la cual Probablemente no seamos capaces De acceder Pero sí somos capaces En algún modo De conjeturar Vale ya Amigos míos De ese señor Sentado en una nube Vale ya De Intentar atribuirle a Dios Carácteres Humanos Sentimientos Humanos Va mucho más Allá No es un señor Con una barba No es Simplemente Un ente Una Una composición Meramente sentimental O algo a lo que nos agarramos Va mucho más allá Amigos míos Es La mente De mentes Es algo Es una luz Una energía Increíblemente grande A la que no podemos llegar A acceder Porque evidentemente Nos aniquilaríamos Sería como Acercarse ahora A un reactor nuclear Pues imaginaros Algo Que está mucho más allá Simplemente Nos absorbería Como entidad Como persona Y luego como personalidad Dejaríamos De existir Por su potencia Por su magnitud Seríamos destruidos Y por eso Dentro de su sabiduría Intenta acceder A nosotros De otras formas Mucho más Tenues De una forma Mucho más diluida Una forma en la que No Sintamos O padezcamos Su magnificencia Su Inconmensurable Energía Poder Si queréis llamarlo así Me parece algo que Poder Los seres humanos Tienen el concepto Del poder Como algo que oprime Sino Algo que es Extremadamente Grande A nivel de energía Y que somos Incompatibles En cuestión De naturaleza Lo he puesto muchas veces En el ejemplo La mariposa que viene Y si no tenemos cuidado Y la queremos acariciar La queremos coger Para que sea libre ¡Bum! La aplastamos Pues nuestra incompatibilidad De naturaleza Mi capacidad Y su capacidad Son tan diferentes En un mundo Evolutivo Material Evolutivo Tan grande Que nos hace incompatibles Y nos hace Chocar Y nos hace que Pueda destruir Queriendo ayudar A un ser tan pequeño Para mí Como es una mariposa Imaginaros Lo que nosotros Somos para Dios Nuestra incapacidad De demostrar Su existencia Es la distancia Tensional Tan enorme Que hay Probablemente De realidades Y realidades Y realidades Para conseguir Llegar Hasta lo último De lo último Hasta el principio Del principio Hasta algo Que no ha sido creado Ni existenciado Ha sido simplemente Y es siempre Dios Otra de las cosas Que creo Fervientemente Sobre todo Porque todos los días Lo vivo en mi corazón Es eso que llaman Chispa Eso que llaman Ajustador del pensamiento Eso que llaman Doble cuántico Eso que las religiones O la historia del mundo La voz pensante El monólogo El diálogo Se han dedicado A intentar Personificar De alguna manera Para entender El Atman En las religiones Hindús El Ka En Egipto Y otras Muchas denominaciones Otros muchos apodos Motes Nombres Para intentar Catalogar Eso Esa luz Que tenemos dentro Y que no entendemos Y que para mi Es sin lugar a dudas Esa forma Que tiene Dios De diluirse Y de Arrancarse De si Un trocito Muy chiquitito Y ponerlo dentro Como una perla De los seres humanos Para que esa perla Divina Increíblemente grande Como una gota de agua Que se separa del océano Este dentro De los seres humanos Les guíe Les ayude Y de alguna manera Sea un Regalo Para un futuro Que Un futuro brillante Que Está por llegar Para mi La chispa interna Es algo Junto con la existencia De Dios La chispa interna Que no es ni más ni menos Que Dios En miniatura Dios Se ha Vuelto pequeño No me sale la palabra Se ha vuelto chiquitito Pequeño Y Se ha colocado Dentro de los seres humanos Para intentar Ayudarles a soportar Esa imperfección Y esa Ese principio De principios Lo más grande Ha ido al principio De principios Y ha hecho Ha completado La circunferencia Otro De los De los Temas O aspectos Que creo Que es real Y del que va a tratar Mi tercer libro Que nada tiene que ver Con Luis Salazar Amigos míos Me lo habéis dicho Hasta la saciedad Esto No quiero desvirtuar El vídeo Pero es que esto Me lo habéis dicho Miles de veces ¿Cuándo va a salir La tercera parte De Luis Salazar? Amigos míos Antes De llegar La tercera parte De Luis Salazar Viene Un libro Autoconclusivo Que es el que voy a sacar Y luego otro Que se llama Memorias de un Dios Amor El que voy a sacar Se llama Volver a casa Y tiene relación Con esto que os quiero comentar Que es la tercera cosa Que creo que existe Que es La vida Después De la muerte Un libro Maravilloso Un libro increíble Como digo Novelizado Como digo Con unos personajes Pero cargado De experiencias reales De personas que conozco Y experiencias propias Que yo he vivido Y que nadie Por mucho que quiera Me puede quitar Ni me puede negar Puede negárselo a él o a ella Pero mira Porque yo lo he vivido La vida tras la muerte Es una auténtica evidencia Cientos De profesionales Cientos Y en el libro Vuelco Esa información Y mucha otra Que evidentemente Se me escapa Por eso Que no puedo Llegar a acumular Tanta información De personas Científicas Científicas Que hablan Casi con Hechos Palpables Y computables De que hay Algo detrás De la muerte Sobre todo Por las experiencias Cercadas a la muerte Que ahora Por ejemplo En el Hace poquitos días Iker Jiménez En cuarto milenio Gracias a Dios Pudo Entrevistar Uno de los médicos Más eminentes De una de las universidades Médicas Más increíbles Que iba haciendo un estudio Durante 10-11 años Acerca de las experiencias Cercanas a la muerte Y ha descubierto Que eso es real Y que todo lo que llevábamos Escuchado Hasta la fecha Durante 100-150 años Acerca de las experiencias Cercanas a la muerte Son reales Pero que van mucho más allá Que eso no es Una mera invención De un momento clínico Concreto En el que El cuerpo está Caput En sus últimas Naranjas de la China Amigos míos Eso es real Y eso es algo que existe Y de hecho El cerebro pasa por un proceso De concentración máxima Y absoluta Que ayuda a vislumbrar A los profesionales Que han hecho un estudio Increíble Como digo De 11 De 10-11 años Con diferentes Aspectos y apartados De estas experiencias Cercanas a la muerte Que demuestran Que son reales Que incluso Se demuestra Hasta seres Guías Que acompañan Estamos hablando De científicos Seres guías Que acompañan En ese proceso De Pase Al otro lado La vida Tras la muerte Es una realidad Absoluta Y año a año Que esto avanza A marchas forzadas Año a año Se va descubriendo De que al otro lado No hay vida Y de que la gente Que deja este cuerpo Que no es nada más Ni nada menos Que un cuerpo Que por eso Entre otras cosas Esas experiencias Sienten como se alejan Del cuerpo Como se van Como Es precisamente porque Dejan Esto material Y su esencia Va a otro plano Diferente completamente Que no entendemos Que no podemos medir Computar Catalogar Pero que están ahí La experiencia personal Ese tesoro Invaluable Ya está siendo Un punto Detonante En la balanza De peso Para Realmente Ratificar Que eso existe Otro de los aspectos Que creo que son reales Es La existencia Amigos míos Del fenómeno OVNI Que os voy a decir De esto Si todos los días Prácticamente Cada dos vídeos Estamos hablando O bien De como Los Estados Unidos Están Poniendo Ya de manifiesto Lo que Llevan investigando Durante muchísimos años Durante casi Cien años O más de cien años Que llevan Recopilando información Gente del servicio secreto Que ya está diciendo Mira esto Esto es insostenible Ministros Personas De altos cargos Ya no solo militares Sino también políticos Están diciendo Mira esto es real ¿Qué hacemos con esto? Ya no saben Si catalogarlo Como objetos Volantes No identificados Si como fenómenos Aéreos No identificados Ya se están empezando A valorar Que verdaderamente Son cosas inteligentes Son vecinos De nuestra comunidad Galáctica Y que Parecen Una denominación Casi existosa ¿No? Porque lo han reducido Siempre todo a absurdo Casi del ridículo Pero es que Lo están utilizando ahora Seres no humanos Antiguamente Lo hemos visto Hace no muy poco Con el ministro Juliet Que dice Antes antiguamente Tampoco creíamos en los Kraken Y vemos Que hay un pulpo De 12, 20, 30 metros Que existen de verdad Porque esto No puede ser otra barrera En la realidad Que romper Y que la ciencia Evidentemente Ahora se están Volcando Vídeos Vídeos de hace 10, 20, 30 años Vídeos de hace 5, 6, 7 Y vídeos Y vídeos actuales Que se están demostrando Que no solo que son reales Sino que no saben Cómo computarlo Y catalogarlo Nada más que aceptar realmente Que este fenómeno No es solo un fenómeno aislado Es que existe Y todos los días Ya sea En termotos En catástrofes En ciudades En pueblos Del primer contacto Del primer tipo Del segundo tipo A políticos A policías A pilotos de caza Pilotos de aerolíneas A capitanes O capitanas de barcos A un montón De rango social De personas Historiadores Están teniendo Este tipo de contactos Y ya es Ya es imposible Es abrumador Ya decir Que no es como Negar que el sol Nos está alumbrando Hoy Amigos míos Y ahí está El fenómeno ovni Que ha sido denostado Durante cientos de años Es una realidad Que bueno Evidentemente Siempre hay que dejar Un 1% Pero que es real Que existe Ahí está La prueba Simplemente Tienes que poner Todos los días Y además Una cosa Un dato Como hace Mr. Tartalia Un dato Que os voy a revelar Del teléfono rojo No No voy a ser tan estúpido Un dato Que creo Creo Que puede ser real Y que Con el tiempo Espero poder confirmar Hasta la medida De mis posibilidades Y es que El fenómeno ovni Te busca Eso lo hemos oído Hasta la saciedad Muchísimo en el mundo Del misterio Pero Redoble de tambores Si tú buscas Al fenómeno ovni Si tienes la intencionalidad No de forma chistosa No de forma fanfarrona No de forma Tomándotelo en serio Realmente intentando Ser una persona Honesta Con uno mismo Que no con los demás Sin intentar Utilizar eso A tu antojo Y como Venga Vamos a No, no De forma seria Real Para descubrir el misterio Si tú pretendes buscarlo El fenómeno ovni Sale A tu encuentro Eso es uno de los aspectos Que creo Que están por demostrar Pero creo Creo que es real Otro de los aspectos Que creo que es real Otro de los apartados Del misterio Que creo que es real Es La cara oculta De la historia Creo que hay algo En la historia Hay Un abismo Enorme Como si vas por una carretera De repente hay 100 kilómetros Hasta tu destino En el que hay un socavón Hay Nada Hay Vacío Absoluto Y dices Ostia Y ahora que hago Bueno vamos a pegar Un pequeño salto El elefante en la habitación Bueno esto no ha pasado Esto no ha ocurrido Reset Esto no Bueno no se lo digas a tu madre Pues algo Algo así parecido Creo que hay Suficientes evidencias En la historia Como para demostrar Que algo en la versión oficial No cuadra Eso por un lado Y luego por otro lado Hay un Anacronismo Inmenso Sobre todo en construcciones antiguas Una falta de explicación Tan abrumadora De lo que ocurrió Del cómo Y del si me vendes una versión Esto cómo es posible Y sobre todo Unos registros Precisamente de construcciones Y testimoniales Algunas veces Y ya si lo juntas A nivel panteónico A nivel religioso Más todavía De un pasado remoto En el que ocurrieron cosas Que la historia No nos quiere contar Y sobre todo Creo que tienen esas piezas Para poder contarnos Pero por X razones No nos lo cuentan Y sobre todo Creo que hay Una laguna Enorme Ya no solo De algo que ocurrió Sino de Una serie de fases O momentos históricos Que la humanidad pasó Y que por X razones Se ha quedado En el olvido El ser humano Tiene mucho más recorrido Y es mucho más antiguo De lo que nos quieren decir Y sobre todo Tiene una historia Mucho más rica Y cultural De lo que nos quieren contar Que eso evidentemente Liga o entronca Con cosas que No quieren aceptar Como pasa con el fenómeno OVNI Pero que más tarde O más temprano La verdad sale a la luz Quieras tú O no quieras Y si no es a través De una cosa Será a través de otra Si no es a través de Verdaderamente Porque lo quieran decir Será a través del fenómeno OVNI Cuando haya El primer contacto De aquí a 100 200 o 300 años Y que más tarde La historia juzgará A aquellos que negaban Y se Señalarán De alguna manera Con el dedo De forma cómica Diciendo Mira lo que estaba diciendo Este y mira lo que es La realidad ahora Y esa realidad Amigos míos Creo que subyace Constantemente En los albores Más recóndidos De la historia Y que ocurrió Algo Muchas cosas Entre ellos La siguiente cosa Que creo que es real Que demostraría Una historia rica Del ser humano La posibilidad De Cómo han sucedido Cosas Que sabemos Y que conocemos Que Encuadrarían Dentro De un marco Global Mucho más Plausible A lo que nos Quieren contar Que entronca Como digo Con La sexta referencia Del misterio Que creo que es real Que es La rebelión De Lucifer Esto no lo digo yo Lo dicen Leyendas Por todo el mundo De forma Atemporal Civilizaciones Culturas Que no se Han llegado A tocar Las unas Con las otras Que no ha habido Vertiente Que han desaparecido Y miles de años Después Ha surgido otra Y esa otra También tenía Incluso a nivel Continental Como pasa En América O en el viejo Continente Europa Incluso en la zona Del Mediterráneo Las culturas De la zona Del Mediterráneo Como se cuentan Historias Que culturalmente Han sido imposibles De trasvasar Porque se supone Que no se conocía A América O los pocos Que hayan llegado A América Antes de lo que Se cree que es real Que esa sería Todos los aspectos Del misterio Que creo que es real El descubrimiento De América Como han podido Llegar esas historias Hasta allí Como hay Casi con Personajes Idénticos Calcados Historias Que Remanentes Culturales Casi solapados Idénticos A culturas Que se supone Que son mucho Más antiguas Y que han desaparecido Hace mil años Como es posible Porque eso es real Y uno de los Aspectos De la historia Que yo creo Que son reales Es la rebelión De Lucifer Lo dicen Muchos textos Religiosos Lo dicen Muchas culturas Como hubo Una guerra En los cielos En la tierra Hubo una facción Rebelde Que se rebeló Ángeles Que se rebelaron Lucifer Que se rebeló Contra Dios La lucha De los dioses Y los titanes Bueno En definitiva Podemos hacer Y lo hemos hecho En Mundo Azul Un repaso generalizado Espectacular De esa rebelión Y de como La historia Antigua Ha ido Diciendo Esto es la rebelión Esto Aquí, aquí, aquí Mirar esa segunda línea Que dice Aquí los gigantes Y las hijas Se juntaron Con las hijas Hay una especie De suceso histórico En un momento Que a lo mejor Han sido Cien mil años No lo sé Puede ser más grande Más pequeño En el contexto histórico Pero algo que ocurrió En la tierra Remanente De una rebelión Que no sabemos La escala A la que alcanza Que nos tocó De lleno O que de alguna manera Esa facción Que se unió A la rebelión O que terminó Formando parte De la rebelión Estaba En esta tierra Estaba En un contexto Histórico Del ser humano Muy concreto Y que Hizo padecer Las consecuencias Materiales De esa rebelión Y esa confusión Tan enorme Y ahora sí Ya entroncamos Con historias directas De Caballo de Trio Y el libro Lantia Una rebelión Que para mí No puedo demostrarlo Al cien por cien Pero sí puedo De alguna manera Teorizar E hipotetizar Cogiendo Textos históricos Que existen Que para algunos Son leyendas Para otros Son más bien Realidades En el que Hubo un momento En el que Los dioses Se rebelaron Intentaron Implantar En la tierra Una especie De Teocracia O dictadura De La rebelión O la revolución En pos De la evolución Continuamos Con La parte Siete Del misterio Que creo Que es real Que es Y esto ya es Un poco más Conspiranoico Un poco más Lúgubre Un poco más No indemostrable Pero Hay que ir Con más Pies de plomo Porque hay Desde mi punto de vista Muchas facciones Y muchas cosas Que tampoco Sabemos A pesar de lo que Dicen Que saben Yo creo que hay Muchas cosas Que desconocemos Pero creo que Las campanas Suenan Porque Por la Existencia De una élite Al servicio De esa rebelión O al servicio De los propósitos De aquellos Que Se unieron Que sucumbieron O que formaron Parte De esa rebelión Que estamos hablando Y que de alguna manera Como Último Remanente De esa rebelión Ha derivado A este Dominio Extraño Que hay Por parte De esos rebeldes O de ese rebelde O de lo que sea En Dominar A una élite O a un poder Llevarlo Manejarlo Para que Finalmente Toda la existencia De la humanidad Consiga estar Atrapada Y subyugada A Unos ideales Que fomentan Y ayudan Un control Único Por parte De la cúspide De la pirámide Que en esa cúspide De la pirámide Hay un Ser O una entidad Que entiendo Que era un cabecilla O uno de los cabecillas De esa rebelión Otro de los aspectos Que creo que es real Dentro del mundo Del misterio Es Que El planeta tierra Es Una especie de Mundo Especial Vamos a decirlo así Hay Muchos Historiadores O muchos Investigadores Del mundo Del misterio Que hablan Acerca de Como Freisedo La granja La Bueno Vamos a decirlo Un mundo especial Un mundo decimal Un mundo Llamarlo X En el que En este mundo Se permiten Cierto tipo de cosas Que en otros lugares De la existencia No O en otros lugares Materiales O otros mundos No se permite Y es que Para intentar Mejorar En otros lugares Del universo Cierto tipo de aspectos Comportamentales Culturales Evolutivos Sociales Aquí El devenir De los acontecimientos Es completamente Diferente Para que Para ser una pantalla Que nos forme Un reality show Vamos a decirlo De una forma Un poco cómica Una forma un poco Maldicha Pero para que me entendáis Una especie de reality show De lo que no hay que hacer O de como evolucionan Estos Y para que veáis Para que seáis conscientes Del daño Y El trastoque tan grande Que causa Una rebelión O el no seguir Cierto tipo de patrones Evolutivos Que veáis Lo que ocurre Y como estos Seres humanos Caídos en ese error Tan grande Siguen después de 300.000 años De evolución Siguen Todavía A día de hoy Peleándose Como si fueran Animales Para que veáis Lo lento que va la evolución Y para que veáis Lo que supone Una evolución Diferente O no guiada O no regida Por los patrones O cánones Habituales De evolución El noveno aspecto Que yo creo que es real Que tendríamos que haberlo puesto Cerca de la vida Tras la muerte Es La ley del contrato Lo hemos hablado aquí Muchísimas veces Es un apelativo Que utiliza El investigador JJ Benítez Pero creo que está Muy bien acertado Y que hay muchas personas Que de alguna u otra manera Se refieren a esta ley Del contrato Casi Con las mismas palabras Y es la creencia De que Si no todas Muchas personas No voy a decir Cuántas Porque tampoco lo sé Sería Volverme aquí loco Y hacer entender Que sé cosas Que no sé Y eso no lo voy a hacer nunca Que algunas personas Más X Mil, dos, mil, tres, mil, dos, una Vienen Creo que son Bastantes personas No podría especular Pero Muchas personas En la vida Vienen Con el cumplimiento De una vida Ya pactada ¿Para qué? ¿O por qué? ¿Por qué? Porque lo han elegido ¿Y para qué? Por el propósito divino De realizar X tareas En servicio A un propósito mayor O sea En servicio A el cumplimiento De determinadas cosas Que tienen que ocurrir Para el bien de todos Y ahí tenemos Ejemplos históricos En menor escala Puede ser Albert Einstein Puede ser Puede ser Muchísimos tipos De personas Que tienen que cumplir Un papel Para otorgar Un pequeño salto A la humanidad Y luego Para realizar Cierto tipo De actos A menor escala Pero igualmente Importante O sea Que no tengan Una repercusión A nivel mundial Tan grande Pero que sean Indefectiblemente Necesarios Increíblemente Necesarios Para el cumplimiento De otras cosas Que van concatenadas Que van unidas Y creo que La teoría De la ley Del contrato Para mí Deja de ser Una teoría Y creo que Es algo real Como digo Si que creo Que no todo El mundo Viene con eso Pactado Pero que si Muchas personas Si que lo vienen Firmado Y de hecho Hay historias Que probablemente Las hablemos En el mundo azul De incluso Hasta niños Que recuerdan Haber elegido A sus padres En una sala Blanca O sea Increíble De esas muchas Otras historias De las cuales Algunas ya hemos Hablado en el mundo azul Y otras muchas Que hablaremos Probablemente De aquí A un tiempo La décima cosa Que creo que es real En el mundo Del misterio Como digo Son personas Especiales Con un destino Al servicio De la divinidad Que entroncaría Directamente Con la ley Esto sería Un poco más Sería como Dar una vuelta De giro A esto que os he comentado De la ley Del contrato Y personas Que se dedican Especialmente A esto Hay personas Que lo desconocen Por completo Y hay gente Y hay gente Que siente Aunque lo desconozcan Hay gente Que siente Que tienen que Cumplir un papel Sea ese cual sea Puede ser En el ámbito Político Puede ser En el ámbito Social Religioso Puede ser Incluso En un ámbito Que aparentemente No tenga Mucha importancia Tengo que hacer esto Tengo que La vida me lleva Por aquí Y la vida me lleva Y tienen que cumplir Un papel Pues ese papel Creo que está Al servicio De la divinidad Incluso a veces Cuando O bien esas personas O bien Alguien Desde fuera Que viera La vida Y el recuerdo De una persona No tuviera Muy claro Ese propósito Pero El conjunto Global O la visión Global De un ser O de un plan Divino De mentalidades Que están A años luz Nuestra Les ayuda A ver un panorama Que nosotros No somos capaces De vislumbrar Lo primero Por nuestra Corta capacidad Y lo segundo Por nuestra Corta evolución A nivel de Crecimiento Y por último Aunque podríamos Estar aquí Hasta mañana De cosas Que creo Que son reales Es El personaje La personalidad El dios Que Vino Hace Algo más De 2024 A esta tierra Y que se llama Jesús De Nazaret En este caso Jesús De Nazaret Creo que es un Personaje Que existió Real Y no solo Que existió Real Sino que además Todo lo que dicen De él Y mucho más Que desconocemos Nos ayudó Nos ayudó Nos ayudó En esta tierra Nos ayudó En este momento En este contexto Histórico Y ayudó A fomentar Todo lo que Lo que Lo que Y es un personaje Y es un personaje En definitiva Personaje De personajes Que creo Más importante Lo hemos hablado En el último vídeo De Mundo Azul Más importante Lo más importante De la humanidad Y sobre todo Que más ha hecho Por la evolución De este mundo En ese momento Y sobre todo Es la llegada O el trabajo El No sé cómo decirlo La tarea Cometido De Jesús De Nazaret Además de encarnarse Además de estar aquí En la tierra Además de Brindarnos Todo lo que nos brindó En ese momento Es un trabajo Que será disfrutado Que será entendido Para el futuro Y creo que La figura De Jesús de Nazaret Sea en el contexto Que sea Sea histórico Sea teológico Sea más bien Espiritual Religioso Revolvante Sea Da igual En el marco O contexto Incluso hasta En los textos apócrifos Da exactamente igual En el contexto En el marco Que quieras encuadrarlo Jesús de Nazaret Es una auténtica Joya Para la humanidad Y es La representación De la virtud Más alta Que cualquier Mentalidad Pueda llegar A conocer Tera Y es una realidad Que creo que es Cierta Como que vosotros Y yo Estoy aquí Amigos míos Hasta aquí El vídeo De hoy Espero que lo hayáis Disfrutado tanto Como yo Y el día de mañana Cuando Me hagáis Preguntas Acerca del misterio ¿Qué es esto? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Os acordáis De este repaso De estas Once cuestiones En total Del mundo Del misterio Del mundo De la investigación Del mundo De De todo lo que se sale Un poco del marco De lo oficialista Que creo Que son Reales Espero que hayáis Disfrutado el vídeo Como digo Tanto como yo Recordad Seguidme en mis redes sociales En Facebook En Instagram En TikTok También os recuerdo Los vídeos short De Youtube Para todos aquellos Que queráis seguirme También os recuerdo En TikTok Que estamos haciendo Unos últimos vídeos Increíblemente Buenos A nivel de visualizaciones Me estáis dejando Fascinado Os lo agradezco Enormemente También os recuerdo El grupo de Telegram De Mundo Azul Miembros maravillosos Personas increíbles Y como no También os recuerdo La membresía del canal Para todos aquellos Que decidáis Aportar algo Si es que Buenamente queréis Muchísimas gracias a todos Gracias por estar ahí Y nos vemos En el próximo vídeo